El presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, acompañado de consejeros como por ejemplo en la imagen ven Ramón Somalo, consejero y presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, se han desplazado hasta el consistorio para acudir a un acto junto a también representantes del Consejo Verde y Blanco y al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, con los que han querido celebrar este encuentro para mostrar las buenas relaciones que hay entre el Sevilla Fútbol Club y el Betis y sobre todo para mostrarles a todos que es un poco el derbi de la cordialidad para que todos los aficionados al fútbol, sevillistas y béticos, vivan el duelo con la intensidad deportiva que recuere un enfrentamiento de estas características, pero con la tranquilidad de sabernos hermanos, de vivir en una ciudad que también necesita esas buenas relaciones entre el Sevilla Fútbol Club y el Betis.